Muy buenas a todos, soy SiltCred y hoy estamos en un unboxing más encuesta, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, bueno, al principio no teníamos intención de pillarnos este juego, el Donkey Kong Country Tropical Freeze Pero bueno, lo hemos visto en game más o menos barato, por unos 40 euros Y pues como teníamos ahí un gasto que podíamos hacer, pues al final nos hemos pillado ¿Qué pasa? Que yo estaba súper convencidísimo de subir el Super Mario 3 The World Ya para el final que viene, como sabéis, nos ha llegado la capturadora de VLOGOCIO Y entonces pues ya podemos subir la empresa Wii U ¿Qué pasa? Que el Super Mario 3 The World prácticamente casi ya nos lo hemos pasado Entonces lo podríamos volver a jugar sin ningún problema para subirlo Pero bueno, igual no os mola tanto, aunque bueno, he de decir que seguramente vamos a subir los dos juegos Así que... En el Super Mario vamos a manquear poco, nos va a gustar Eso, básicamente... Nos va a gustar pero no tanto Básicamente, eso Entonces, teniendo en cuenta eso Pues, aunque por otro lado estamos intentando conseguir todas las estrellas y todo en el Super Mario Para enseñar cuando lo subamos la pantalla final Bueno, pues esto es totalmente nuevo Vale, nos pillé de nuevo, de hecho está sin abrir Voy a aprovechar para que sea encuesta más unboxing Ya, me los dejo preparados, eh, para que se me abra tan fácil porque si no... Si no, vamos, me pegaría aquí mis horas Bueno, plásticos por ahí Y no sé que va a tener esto A ver... Bueno, el código este Tengo 50.000 códigos ahí sin gastar del Club Nintendo Y... Mando de Wii más Nunchuk Técnica de Kung Fu Utiliza la técnica de Kung Fu para convertir a los enemigos en objetos Vale, así que parece que también lleva... Esto Joystick Moverse, agachar Bueno, las posiciones Y con el... Gamepad De Wii U También Bueno, salen los controles aquí Bueno, por aquí más cosas Vale, más cosas de salto Rueda y salto Bueno, todo esto lo vemos viendo Veo muchos controles, así que... Eh... Mal asunto para mí Y esto Pues... Un poco parecido, ¿no? Un poco más de lo mismo Ah, vale Pues que sería así abierto ¿No? Si Vale, pues... Una... Un folleto enorme para los controles Por un lado Información importante Bueno, sí Pues estas cosas que ponen siempre Y aquí está el juego en sí Lo vamos a... Lo voy a girar para que lo veáis así Y... Pues eso Os voy a dejar en la descripción Un formulario encuesta Entonces vosotros allí ya me vais a poner Eh... Que juego preferís La encuesta va a ser... Va a durar hoy O sea... Mañana por la mañana Yo ya cuando me levante Veré que juego es el más votado Y ya grabaríamos para empezar Eh... La serie el lunes En principio Todos los días Ya os digo No sé si va a poder ser todos los días Porque igual algún día... Pues... Pasa alguna cosa y no... Al final no se puede grabar Pero mi intención es... Que... Ya sea... O bien Super Mario O bien Nordicom Subir... Por lo menos uno diario Siempre que se pueda Si no pues... Igual algún día ahí cojeamos Pero bueno... Mi intención es que sea prácticamente diaria Así que nada más No me enrollo más Espero que os haya gustado este unboxing Más encuesta Sobre todo lo que me interesa es la encuesta Así que espero vuestros votos Daos prisa en votar Porque si no... Pues igual queréis votar una cosa y... Y ya se acabó Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Adiós